15 Momentos que las presas derribaron a los depredadores con sus cuernos Cada vez que vemos a los depredadores cazar a sus presas, siempre sentimos que las pobres víctimas están indefensas. Pero en esta cuenta regresiva hemos puesto juntos una serie de videos donde puedes ver a los depredadores saborear una cucharada de su propia medicina. Si te gusta animar a los menos afortunados, es hora de ver estos 15 momentos en que la presa derriba a los depredadores con sus cuernos. Antes de comenzar, no olvides de darle un me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. ¡Bienvenido a otro episodio de tu canal favorito, Instinto Animal! ¡Bienvenido a otro episodio de tu canal! ¡Bienvenido a otro episodio de tu canal! ¡Comencemos! Número 15 Gacela contra Guepardo El guepardo no es el felino más grande, pero sí el más rápido. Sin embargo, la gacela también es extremadamente rápida y está equipada con un par de cuernos largos que pueden causar mucho daño. En esta secuencia, un guepardo decide cazar a una gacela. Es una carrera entre dos de los animales terrestres más rápidos del mundo. El guepardo se cuelga de la parte trasera de la gacela, pero no le es fácil sostenerla, ya que es grande y fuerte. Esta se defiende pateando al guepardo, el cual está teniendo muchas dificultades para agarrar a la gacela. El guepardo recibe ayuda de sus cachorros, pero todavía es muy difícil para ellos derribar a la gacela. La gacela puede mover al guepardo adulto, lo que permite apuñalarlo y empujarlo al suelo. Los cuernos de la gacela están perforando la carne del guepardo. Finalmente, la gacela escapa. Ella no está en gran forma, pero el guepardo está incluso peor. Se puede ver que en un costado ha sido herido por los cuernos de la gacela. Con esta herida, el guepardo no será capaz de cazar y podría significar el final para él y sus cachorros. Número 14. Guepardo vs. Impala. Esta próxima batalla es entre un guepardo y un impala. El impala da al guepardo una gran pelea y casi parece que el impala va a dominar al gran luchador. Sin embargo, el guepardo se las arregla para agarrar al impala por el cuello intentando asfixiarlo. El impala está en problemas, jadeando por su vida. El guepardo pensando que el impala está muerto lo deja caer al suelo y los cachorros corren y comienzan a comer. Sin embargo, el impala como un gran actor estaba fingiendo su muerte y rápidamente sale corriendo de allí, lo suficiente como para poder escapar de las garras del felino agotado. Eso es lo que pasa cuando sirve cena y no está bien cocida. Número 13. Guepardos vs. Nayala Bal. El Nayala es un toro enorme y aunque estos tres tramposos adultos se unen para derribarlo, no será tan fácil. El toro usa un árbol para proteger su espalda y se enfrenta a los felinos de frente, atacándolos con sus cuernos cuando es necesario. El toro se mantiene firme ante los ataques de los felinos y parece que estos van a tener que buscar comida en otro lado. Número 12. Antílope vs. Guepardos. En este clip, dos jóvenes felinos han descubierto a un antílope y deciden perseguirlo. Pero los felinos no esperaban que la madre del antílope entrara en acción y los atacara. Los felinos quedaron atónitos y salieron huyendo. El pequeño parece estar bien. Su madre lo revisa para asegurarse. Ella huele el terreno debajo de su vientre e inmediatamente corre tras los guepardos. Muy bien, mamá. Número 11. Nyu vs. León. Los Nyus son probablemente la presa favorita del león. En este clip, dos leonas intentan cazar a la bestia mayor que inmediatamente toma represalias, enganchando uno de sus cuernos en una de las piernas de las leonas. El Nyu sigue apuñalando a la leona enganchada y no se detiene hasta que la tira al suelo. Mientras tanto, la otra leona muerde la pierna del Nyu para que suelte a su compañera. Las leonas acaban corriendo lejos del Nyu. Este era un Nyu muy loco. Número 10. Nyu vs. León. Los Nyus son vulnerables cuando están aislados y cuando están enfrentándose a una manada de leones. Pero un Nyu puede manejarse bastante bien contra una leona. Como puedes ver en este video, este Nyu está clavando sus cuernos en el cuerpo de la leona. Tanto así que la leona sale volando y finalmente escapa. Número 9. Búfalo vs. León. El león no tiene muchos oponentes capaces de vencerlo, pero hay un enemigo formidable que el león debe evitar. El búfalo. A un león solo le sería muy difícil derribar a un búfalo del cabo, por lo que generalmente se juntan cuando es hora de una comida difícil de cazar. Un león hambriento obtuvo incluso más de lo que esperaba después de su ataque a un búfalo del cabo. Miremos este clip. Un león se abalanzó sobre el búfalo y el búfalo pareció estar a segundos de una muerte inminente. El búfalo parecía estar exhausto, ya que otros dos leones lo habían estado acechando momentos antes. El juego parecía haber terminado, pero dos búfalos de su manada volvieron a realizar un atrevido rescate, atacando al león y volteando al depredador por los aires con sus fuertes cuernos. Sorprendentemente, todos los animales lograron sobrevivir a la pelea relativamente ilesos, a excepción de los dos leones jóvenes. Número 8. Rinoceronte vs. Jabalí. Los rinocerontes son generalmente pacíficos, a menos que sean provocados. Y no sé qué intentaban hacer estos jabalíes, pero parece que se estaban burlando de este rinoceronte. Yo tendría mucho cuidado si fuera alguno de ellos. No quisiera molestar a esta bestia. El rinoceronte no se siente amenazado, pero probablemente esté molesto. Y si ese es el caso, es probable que suceda algo de lo que los jabalíes se van a arrepentir. Después de mirar a los jabalíes durante unos segundos, el rinoceronte decide que es hora de enseñarles una lección. Así que con su poderoso cuerno, arroja al aire a uno de los jabalíes. Te lo dije. Sabía que algo iba a pasar. Supongo que a veces hay que aprender por las malas. Hasta ahora, cuéntame cuál de estos enfrentamientos te parece el más salvaje. Responde en los comentarios. Y ya que andas por aquí, apoya a este canal con un gran like. Asegúrate de estar suscrito y enciende esa campana para estar al día con más contenido salvaje. Continuemos. Número 7. New vs. Guepardo. Este joven New lucha contra estos dos guepardos y no deja de retorcerse y girar para escapar de las garras de los felinos. La manada observa la batalla desde lejos y se van acercando lentamente. Por alguna razón, el New se las arregla para liberarse con un poco de ayuda de la manada. Número 6. Búfalo vs. Leona. En este video, la leona se enfrenta a un enorme búfalo. Y podemos ver cómo el búfalo lanza por los aires a la leona sin ningún tipo de problema. La leona se lastima y se retira cojeando mientras cruza el camino para recuperarse en el monte. Con una lesión así, sería muy difícil sobrevivir. Número 5. Búfalo vs. León. En este video, esta vez es un león macho que intenta atacar a otro enorme búfalo. El búfalo se mantiene firme y ataca al león con sus cuernos. El león finalmente retrocede y se olvida de la cacería. Al menos, por el momento. Número 4. Jack vs. Leopardo de las Nieves. En este video, este leopardo de las nieves intenta arrebatar a un bebé Jack. Pero no se dio cuenta que los Jacks adultos venían en defensa del pequeño. Su madre se abalanza sobre el leopardo de las nieves hasta que suelta al pequeño y escapa. Número 3. Búfalo vs. Cocodrilo. Acá vemos a un cocodrilo atado a la pata de un búfalo. Y un segundo búfalo se acerca lanzando al cocodrilo dos veces al aire. Este cocodrilo fue corneado a fondo, mientras que el búfalo parece haber escapado con heridas menores. Número 2. Elefante contra búfalo. Si quieres ver qué tan poderoso es un elefante, solo míralo correr hacia este búfalo y golpearlo en el suelo. El búfalo realmente no tiene posibilidades de sobrevivir si el elefante no para de embestirlo. Imagina a un animal con un peso de 14.000 libras abalanzándose sobre ti con sus enormes colmillos asesinos. Aterrador, ¿no? Y ahora vamos con el número 1. Iena vs. Elan Común. Me encanta la forma en que estos dos elans comunes atacan a esta hiena para tratar de evitar que mate a una de sus crías. Pero la hiena es tenaz y no se rendirá hasta obtener su premio. Los elans comunes la golpean varias veces con sus cuernos, pero no es suficiente para evitar que esta hiena mate al ternero. La verdad es que a veces ganarás algo y otras veces perderás algo. Estoy seguro que disfrutaste viendo algunas presas tomando represalias por lo menos alguna vez. Por supuesto que no todos lo lograron, pero al menos dieron lo mejor de sí. Mi momento favorito fue cuando el ñu golpeó al león en el trasero. ¿Cuál fue tu favorito? Respóndeme en los comentarios. Hasta aquí llega nuestra cuenta regresiva de los 15 momentos en que la presa derriba a los depredadores con sus cuernos. Si te gustó este video, por favor danos un me gusta. Tenemos más videos para ti, así que suscríbete para ser parte de la diversión. Nos vemos en el próximo video. Este fue otro episodio de tu canal favorito, Instinto Animal.